Amigas amigos, gusto en saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina esta señal para internet con las noticias de la región. Estos son los tres destacados del día de hoy. Presenta, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. La lluvia trazó los trabajos para la instalación de la balsa, no es cierto que hayan surgido inconvenientes. Integrantes del batallón de ingenieros realizaron trabajos para el anteproyecto que determinará la instalación de un puente del ejército. No fue en Sarandí del G el caso de abuso sexual, como se publicó en un medio nacional, sino en La Paloma. En el comienzo hablamos de la obra que se viene desarrollando para habilitar la Ruta 6 en el pasaje por Arroyo Aguasucia. Ayer surgieron una serie de versiones en cuanto a que la balsa no se podía instalar por distintos motivos. Una por fallas en el motor, otra porque había algunos pilares de un puente viejo en el arroyo y esto imposibilitaba que se pudiera instalar. Incluso lo que más llamó la atención que el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, salía en medios nacionales haciendo referencia a este tema. Nosotros estuvimos en el lugar, hablamos no solo con el alcalde, sino con el responsable de la balsa, perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo único que ha retrasado la instalación de la balsa ha sido la lluvia. Estuvo una comitiva, después se reunieron en la oficina de Vialidad, en la Estación, y están evaluando todo para empezar las obras del puente que va a la derecha del cauce. Te tengo que preguntar algo que hoy se ha escuchado en todos lados, por WhatsApp, incluso por distintos medios, que se encontraron algún tipo de columnas de un puente viejo y que la balsa no se podría instalar. Te lo pregunto a vos, que sos el jerarca máximo de la ciudad, si esto es así. Sí, es así. La pregunta viene bien para aclarar. Justo estábamos con Rosano, que es el señor que está a cargo de la balsa, que trajo, que está haciendo toda la operativa. Y bueno, nos decía que así como esto, en Carmelo le llegaron 1200 bolazos, que es un bolazo, así como te lo digo. Los palos viejos esos que están, están justo abajo del puente, y la balsa va a cruzar como 30 metros a la izquierda. Entonces no había ningún inconveniente, no había nada. Incluso cuestión de que había problemas en el motor de la balsa, que la balsa estaba trancada. Tampoco, todo mentira, todo bolazo. Lo cierto es que se ha atrasado la instalación de la balsa por el mal tiempo, pero no por otra razón. No, solo por eso, sino ya hoy estaba operativa la balsa. ¿Qué te han dicho los técnicos? Si esto para de llover, bueno, ha llovido mucho al norte de la ciudad, seguramente va a crecer el río. Pero cuando se pueda trabajar, ¿en qué tiempo se podría estar instalando la balsa? Sí, viste que ahora, por ejemplo, en Monzón, en el paso Monzón, llovieron 150 milímetros. En Cerro Chato, más de 100. Toda esa agua viene para acá. Así que después que baje el río, que vuelva a su causa normal, a ver cómo se comporta, de ahí habrá que evaluar de vuelta. ¡Volvió la magia! La magia llegó a ANCAP. Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Agrograssland. Servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del G. Calidad, higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado. Vilarezas empanadas prontas para freír. Pollos faenados. En fin. Delicias para su paladar. Visítenos. Estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del G. Envíos a domicilio llamando al 4367-9756. En el día de ayer y aún lloviendo, estuvieron integrantes del Batallón de Ingenieros Nº 6 aquí en la ciudad para estudiar la factividad del puente del ejército que se estará instalando del lado derecho del puente si es que lo miramos desde Sarandí de allí. Integrantes del Batallón Encina de Ingenieros de Combate Nº 6 trabajaron en la mañana de ayer en el anteproyecto que determinará la instalación de un puente militar en el Aguasucia. Concretamente fue el segundo jefe mayor, Pablo Pérez, quien se hizo presente en el lugar para estudiar y evaluar los pasos a seguir para la colocación de un puente portátil prefabricado para uso militar y que en esta ocasión servirá para que, transitoriamente, sea utilizado para salvar la situación de la falta del puente original. Una vez sea aprobado el proyecto, unos 50 efectivos especializados se instalarán en Sarandí de allí para armarlo e instalarlo. Las fotos del relevamiento realizado por los técnicos fue registrado en imágenes por Gerardo de Arrascaeta, quien estuvo en exclusiva cubriendo esta instancia. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí de allí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del allí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. La magia llegó a ANCAP, Supergas ANCAP y Coca-Cola. Se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio. Una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono. 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos. 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Y hablamos de un caso de abuso sexual que en uno de los portales capitalinos apareció como que el mismo había sido aquí en Sarandí del Sí. En realidad la denuncia fue hecha aquí en Sarandí del Sí. El hecho ocurrió en la localidad de La Paloma. Nos informa Leonardo Muraña. Días pasados se recibió una denuncia anónima en la unidad especializada en violencia doméstica y género Zona 2 en Sarandí del Sí. Donde ponían en conocimiento que una menor de edad estaba sufriendo un supuesto abuso sexual en la localidad de La Paloma, departamento de Durazno. Ante tal denuncia, personal de la unidad realizó los trabajos pertinentes al caso y con la mayor discreción posible, pudiendo establecer que efectivamente se estaba dando tal situación con una menor. Y el implicado sería un hombre de 30 años de edad padrastro de la menor. Luego de haber reunido las pruebas, fue enterado el fiscal competente. Finalmente, la justicia dispuso la formalización de la investigación contra un hombre de 30 años de edad, autor penalmente responsable de la Comisión de Reiterados Delitos de Atentado Violento al Pudor y Abuso Sexual. Condenándolo a una pena mixta de tres años de penitenciaría, dos años de prisión efectiva y un año de libertad vigilada con el uso de tobillera. Si la noticia se lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Hasta mañana, muchas gracias. Presento, Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.